Se trata de una pareja de 30 y pico de años con buenos trabajos que se compra un apartamento en un barrio privado y pasa el tiempo y son los únicos vecinos, son las únicas personas que compran casa ahí. Y de pronto por diferentes circunstancias que el público va a tener que ir descubriendo a medida que la obra transcurre empieza a agarrar la bajada de ese matrimonio pero por factores externos, por factores que no necesariamente dependen de uno o de otro. El autor escribió esta obra en plena crisis de la burbuja inmobiliaria en España entonces me pareció bastante acertado llevarla a nuestra crisis más reciente como país que fue la crisis del 2002 donde el país se desmanteló, se cayeron abajo todas las instituciones y la moral de todos los uruguayos. ¿Cuál es el terreno? Ahora, ahora, esta tarde, en esa reunión, por eso llego hasta ahora. ¿Qué más le dijeron? No, que... que al menos ocho personas. Guau. ¿Y pensás que... ¿Yo? ¿Por mi trabajo decís no? No, 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 yo pondría... pongo las manos en el fuego de que no. Bueno, nadie es imprescindible. Ah, mierda, pero es justo lo que necesito escuchar ahora. Siempre tan optimista. Solo te estoy diciendo. ¿Que pueden prescindir de no? Que nadie es imprescindible, no, es exactamente lo mismo. Yo sé de lo que te hablo. Bueno, la jefa de recursos humana... Sí, y mi trabajo, estoy acostumbrada. Nerium Park es un thriller, es un género que no estamos muy acostumbrados a ver. No sabemos muy bien cuál es la verdad. Y todo eso hace que el espectador esté todo el tiempo pensando qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa, por qué sucede lo que sucede. Es otra de las cosas ricas que tiene esta obra, que te mantiene en un estado de atención constante porque no sabés exactamente qué es lo que está pasando. Y recién al final de la obra se revela ese misterio. Me encanta este apartamento, me encanta. Hasta hace un momento nadie lo diría. Solo digo que el otro estaba bien. Ya, ¿cómo estás hablando en serio? Tenía su encanto. Josep María Miró es un dramaturgo que en este momento está en boga en toda España y en varios países de Europa. Es un dramaturgo que yo conocí cuando estuve en Barcelona. También tuve la oportunidad de charlar bastante acá en Uruguay, sobre todo de su poética, su concepción del teatro, cómo entiende el teatro en este momento, un teatro moderno, revolucionario, un teatro de sangre. Y es la primera vez que me pasa de que me manden un texto, de leerlo y decir yo lo quiero hacer. Porque es un texto para actuarlo, son dos actores nada más y sufre una metamorfosis muy importante al personaje que es lo que a mí por lo menos me gusta trabajar. Lo que me entusiasmó a mí fue el desarrollo que tiene mi personaje en la relación, en un vínculo. Me llamó mucho la atención como actriz, poder hacer ese desarrollo sin que fuera plano, sin que fuera una discusión constante, sin que fuera solamente una avenida abajo de una pareja. Entonces, cómo lograr todo lo que le va pasando de a poco, cómo lograr el misterio también, que es algo muy difícil, que lo tenés que dar casi muy chiquito, pero si no lo das, se pierde, si no lo haces en esa gota justa, se pierde también. Entonces, eso realmente fue lo que más me llamó la atención pensando en el personaje de Victoria. ¿Y vos qué le dijiste? Yo le dije que no soy yo, que yo solamente me dedico a hacer los informes y a evaluar y que no me parecía bien que me estuviera diciendo eso como me estaba diciendo. Yo es la primera vez que trabajo en El Galpón y realmente me encontré en un espacio creativo que parecía que hacía mucho que conocía. Y eso es muy importante porque, como te decía, esta es una obra para actuarla, para pensar mucho lo que estamos haciendo en escena. Y Gerardo nos llevó de una manera muy hábil, muy inteligente, donde nos dejó crear, nos dejó meternos en el mundo, sobre todo en generar esa relación entre estos dos personajes que es vital. Y en este caso fue increíble la química que generamos los tres inmediatamente como equipo. Empezamos a trabajar rapidísimo, sin problemas, entendiéndonos muy claramente, siguiéndonos, proponiendo ideas y que los demás también habíamos pensado o que estábamos de acuerdo. Fue un proceso en ese sentido muy reconfortante, muy bueno, natural, muy, muy natural. Yo entiendo que como director los encaminé, los llevé hacia un lugar sinuoso, complejo, con muchos vericuetos desde la interpretación. Y ellos lo logran recorrer con una solvencia y una maestría, que es lo que todos los espectadores están señalando. Lo que ellos logran desde el punto de vista de la interpretación, yo estoy sumamente conforme con ello. Deberíamos llamar y decir... Ya llamé. No, 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 pero deberíamos llamar y decir... Ya llamé, no me hacen caso y volví a hablar con el administrador. Yo invitaría a la gente que venga a ver, porque es un género que no estamos acostumbrados a ver en Uruguay. Es un texto de Josep Miró alucinante, de una profundidad muy humana. También es una obra con la que todos nos identificamos en algún momento de nuestra vida. De esto algo nos pasó. Entonces está bueno verlo de afuera, está bueno reconocernos y repensarnos. Entonces yo invito al público a que venga a ver una pareja que la rema, la lucha y bueno, no siempre las cosas salen bien. En Nerium Park el espectador va a empezar a ver una comedia, si se quiere, de enredos, de parejas, de discusiones y lentamente esa obra se empieza a oscurecer y a transformar en algo muy diferente. Y eso es lo que va a mantener a los espectadores atrapados en vilo, en la butaca, al punto de estar con una gran tensión en la espalda.